Las instancias decisivas son muy importantes para ustedes y la idea seguramente de ustedes como les ha ido en los partidos distantes van a tratar de ganar en San Juan Si, por eso estamos pensando siempre en sacar los 3 puntos o sea, uno sabe que es un rival difícil tiene jugadores importantísimos pero nosotros venimos muy bien y la idea es esa, tratar de hacer las cosas como las venimos haciendo y sobre todo de distante yo creo que el gimnasio está pasando un buen momento y hay que aprovecharlo así que estamos pensando en tener los 3 puntos de San Juan Si bien no estás definiendo todavía el once titular para esperar solamente que Pancho definan mañana pero bueno, es como que estás retornando y no hay mucha variación tampoco en esa zona es decir, la zona de gestación va a ser la fundamental en este partido Sí, sí O sea, tuve la suerte y Pancho por ahí me puso de vuelta y estoy con toda la gana siempre de estar por ahí le duele salir por suspensiones por amarillas pero bueno, también son gajes el oficio y por el lugar donde uno juega siempre estás arriesgando con eso pero, como te digo o sea, el equipo está de 10 y hay que pensar en eso tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible hoy se nos cruza San Juan entonces hay que tratar de ganarle como sea ¿Qué conocen de San Martín? ¿Cómo hay que jugarle? No, es conocido San Juan es un equipo de la división que siempre está peleando tiene jugador importante, tiene circuitos muy buenos que siempre enarman y eso es lo que nosotros vamos a tener que cortar después, por supuesto, así como ellos arriesgan para quizás hacernos daño es donde nosotros vamos a tener que buscar los espacios y yo creo que lo vamos a matar daño es un producto difícil, siempre les ha costado pero bueno, ustedes vienen cortando algunas rachas importantes ¿no sería raro también que se vea aquí, no? Eh, ojalá nosotros vamos con la mente puesta de que hay que sumar los tres puntos pero sabiendo de que hay que ir preparado que va a ser un partido muy difícil y va a ser diputado y luchado así que la idea es hacerlo así que también le cueste a ellos y por supuesto tratar de traer los tres puntos y por supuesto